Vamos pa' la playa, vamos a bajar a este laia Cerrados por la radio, a la medalla En todo me bajaría, de patente, de su育ta En con la riqueza, de la riqueza ¡Vamos a la descarga, y en la rilla A la llanta el torco, al entorno, al entorno A la llanta el torco, al entorno, al entorno A la llanta el torco, al entorno, al entorno ¡Suscríbete al canal!